Me gusta grabar, pero no me gusta editar. No sé cuántas veces he escuchado eso, muchísimas veces. Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. A ver, vamos a empezar con este tema porque es un poquito polémico, porque hay muchísima gente... O sea, por ejemplo, el me gusta grabar, pero no me gusta editar. Si tú eres una persona que trabajas con un crew muy grande, donde están las personas que graban, las personas que editan, las personas que colorean, las personas de audio, las personas de mezcla de audio, las personas de diseño sonoro. Si tú estás en este tipo de producciones gigantescas, este video no es para ti. Bye bye, muchas gracias. Antes de irte, dale un like y ya te vas. No, no es cierto. Es que solo antes de esto, quiero dividir entre las personas que trabajan así y la mayoría de las personas que somos como comúnmente se le dice one man band. ¿Eso qué significa? Una persona hace todo. Una persona graba, una persona al audio, una persona edita, una persona renderea, una persona colorea. La misma persona hace todo y creo que eso somos la mayoría. Entonces, dejando esto muy claro y también dejando lo siguiente. Muchísimas personas me han dicho, ya quiero empezar a crear contenido, pero yo no edito. Pero no sé qué, pero estoy buscando un editor. Es que editar me toma mucho tiempo. Bueno, si quieres entrar en todo este mundo, bienvenido al mundo del filmmaker. Aunque tú hagas contenido de cualquier otra cosa, tienes que estar involucrado en el tema de grabación y edición. Y te voy a decir tres puntos muy importantes de por qué para mí es mucho más importante la edición. Punto número uno y para mí el más importante. Si sabes editar, sabes contar una historia. Es lo más importante de un video. El storytelling, la historia. ¿Qué vas a contar y cómo la vas a contar? Entonces, ya que estás editando, empiezas a armar tus rompecabezas de cómo quieres contar esa historia. Con video, con audio, con voz en off, solo con música, con lo que tú quieras. Al saber tú ya hacer eso, en el momento de que te vayas a grabar, todo va a ser muchísimo mejor. Vas a hacer tomas que no harías si tú no sabes editar. Por ejemplo, si tú no editas, tú solo grabas. Vas a grabar cosas que probablemente el editor le sobren en su timeline de edición. Pero si tú editas y estás grabando, vas a grabar cosas que sabes que probablemente te van a ayudar para contar mejores historias. Entonces, si tú eres editor, tú sabes contar historias y vas a grabar mejor. Punto número dos. Si aprendes a editar, aprendes a grabar. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Aquí en la oficina tenemos un equipo de trabajo y ahorita somos cuatro personas. De las cuales esas cuatro personas han entrado de diferente manera. Y creo que la mejor manera para iniciarse en esto es empezar editando. No empezar grabando. Primero es la edición y ya que agarres una cámara va a ser mucho más fácil porque ya sabes lo que necesitas para editar. Obviamente hay unas reglas de fotografía, de video y su apertura a velocidad. Bueno, todo eso lo hemos tocado aquí en este canal. Hay reglas que hay que aprender, pero estoy totalmente seguro que aprendiendo a editar es mucho más fácil irte a grabar. Por la experiencia que he tenido de gente que ha ido entrando a trabajar aquí en la oficina con nosotros. Y punto número tres. La eficiencia. Te vuelves muchísimo más eficiente a la hora de grabar porque no empiezas a grabar todo de más y múltiples tomas y todo eso. Si tú sabes editar, te vuelves más seguro a la hora de grabar. Incluso haces cosas, haces tomas que aunque no las vayas a usar en edición, sabes que si hay algún hueco por ahí, esas tomas te van a servir. Probablemente las uses, probablemente no. Pero eso te lo da el grabar sabiendo editar. ¿La edición toma tiempo? Sí, la edición es un poquito más de concentración, de saber que vas a hacer de muchísimas cosas. Sí, pero volvemos al principio. La gente que me dice, me gusta grabar, pero no me gusta editar. Y son las personas que son one man man. Nada más esa persona hace todo. Es como que me estás dando nada más el 50% de tu rendimiento o incluso hasta menos. Porque en la edición está absolutamente todo. Toda la magia que le quieras meter está en la edición. Sí, una toma bonita te va a ayudar. Sí, un plano bonito, una buena composición, la exposición perfecta, el no sé qué. Pero en la edición está todo. Teniendo esto claro, ¿qué programas te recomiendo para editar? Vamos a empezar por teléfonos y iPads, o sea, tabletas. Tenemos una muy famosa últimamente que se llama InShot, que es gratuita. Y tenemos Luma Fusion, que es más como para tabletas. Creo que también es como para celulares. Pero bueno, ahí están esas dos opciones que son bastante buenas. ¿Qué es lo que te recomiendo yo y lo que siempre digo? Si nada más quieres para editar cosas pequeñas y no te dedicas a nada de esto y no vas a crear contenido. Sino nada más para una vez de vez en cuando están bien esas aplicaciones. Pero si realmente quieres meterte a lo importante de la edición. A un programa completo que no te limite a lo que tengas en tu cabeza poderlo plasmar. Yo siempre recomiendo edita en el software en donde vas a terminar editando. ¿A qué me refiero con esto? Pues para qué abro InShot o para qué compro Luma Fusion. Luma Fusion sí es de compra. Si después digo, ah bueno, nada más por mientras y después me paso a Premiere. Después me paso a Final Cut. No, yo creo que mejor empieza en donde vas a terminar editando. ¿Qué te recomiendo yo? La licencia de Adobe Premiere Pro. Es la que uso. Incluso tenemos un curso totalmente gratuito. Te voy a dejar ahí el link en la descripción por si quieres ir a verlo. Tenemos un curso gratuito desde cero. O sea, desde dónde abres el programa, cómo importas cosas, absolutamente todo. Curso totalmente gratis para aprender a editar en Adobe Premiere Pro. Y hasta aquí el video de hoy. Si el video te aportó algo de valor, te agradecería mucho te suscribieras al canal en este momento porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias. Te quiero mucho. También creo que es un video en donde si le das copy al link y se lo mandas a una persona que diga eso, le puede detonar ciertas cosas en la cabeza. Igual cambia hasta un poquito de opinión. Pero bueno, si quieres compartirlo, este video es totalmente tuyo. Haz lo que quieras. Si te gustó el video, dale un like. Si no te gustó el video para nada, dale dos veces al dislike. Dos veces al dislike. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Bye.